Creo que hicimos un gran partido, pero nos faltó el gol, que es lo más importante. Pero creo que la confianza está y ahorita vamos a tomar el partido del sábado como el primero y ya veremos el partido del miércoles. ¿Cómo te sentiste ingresando ya la segunda parada? Pues bien, como siempre, trato de entrar a ayudar al equipo y me sentí bastante bien. Lastimosamente no tuve mucho el balón, pero ayudé defensivamente también. ¿Cómo viste la jugada en donde expulsan a Gordillo? Primero fue Pinto, que se equivoca al ir con el jugador del Herediano y luego Gordillo aparece para que le saquen la segunda parada de Tamarín. Sí, pues creo que yo no estaba prestando atención a la jugada esa, yo estaba al tiro de esquina y ya se verá en las repeticiones que se vea. Claro, seguramente es una de las cosas que tendrá que hablar y mejorar, porque se pone en la cabeza jugando un partido internacional. Sí, claro, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque como tú dices, es un partido internacional y pues no se puede estar jugando con un jugador menos. ¿Qué dejaron de hacer ustedes hoy para no poder ganar acá en el Doroteo de Guadalupe Flores? Mira, creo que no dejamos de hacer nada. Creo que, como ya lo dije, pues lo que nos faltó fue el gol, ¿verdad? Pues lastimosamente no se nos da. Eddie, el tema del fútbol es así, ¿verdad? A veces hay jugadas, sobre todo en el primer tiempo tuvieron, pero no pudo entrar el balón por alguna situación, se dio un poquito a destiempo. Son situaciones de detalles, ¿verdad? Pero esos detalles al final hacen la diferencia. Allá en Costa Rica va a ser un partido muy igual a lo que vimos en estos dos partidos y esos pequeños detalles van a decidir el encuentro. Ya lo mencionabas que no dejó de hacer nada de comunicaciones o no dejó de hacer comunicaciones algo, pero ¿qué tiene que cambiar para volver a conseguir esas anotaciones en series, perdón, que son muy parejas? No, creo que pues ser más certeros, ¿verdad? Como dices, son unos pequeños detalles, ¿verdad? Y pues hay que mejorar en eso. Igual nosotros vamos con toda la actitud, ¿verdad? Con todas las ganas para poder clasificar a la siguiente ronda. El tema de Eri Palencia es algo personal. Sos un jugador muy habilidoso, un jugador que tiene eso de borde, pero nos han mencionado el tema físico que todavía te falta. Al final sos un jugador en desarrollo, creo que 19 años tenés. ¿Has trabajado ese tema físico o qué harías trabajando o qué te ha dicho el preparador físico? No, pues ahorita me estoy metiendo de lleno bastante a eso, ¿verdad? Porque también es importante tener un mejor físico, ¿verdad? Y pues últimamente he estado metiéndole bastante a eso. La última, Eri, es verdad que ahorita se viene un partido de visitante ante Malacateco, pero ¿cómo tratar de llevar esos dos partidos, tanto el de la Liga Nacional como el de la vuelta de la Copa Centroamericana? No, pues primero pensar en el de la Liga Nacional, ¿verdad? Que el sábado pues ir con... Primero ir para tratar de conseguir los tres puntos que serán importantes para nosotros y ya después pues veremos el del miércoles. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!